Un gran personaje del club visitante que se llama Chandler Mekana Bueno, cuando te sonido de calle, te son miras de veras, de veras Lo único que se produjo es una canción que dice Dices que me amandona Que te quiero cantos de oro Acuérdate Que te quiero cantos de oro 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 Te quiero cantos de oro Nos añadimos few de los muchos Cuando nos trabajamos Hasta tiempo ¡Arriba, arriba, arriba! Que sería chivo. Se puede salvarlo, pero vamos a la joda madre. Se va a poner esto. Y vamos a tener que echarle un aplauso. ¡Arriba, arriba, arriba! 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 La paz en el corazón, con el puro tíxamán La paz en el corazón, con el puro tíxamán La paz en el corazón, con el puro tíxamán Siempre me va a ser casi razón Siempre me va a ser mi corazón La paz en el corazón, con el puro tíxamán La paz en el corazón, con el puro tíxamán La paz en el corazón, con el puro tíxamán La paz en el corazón, con el puro tíxamán La paz en el corazón, con el puro tíxamán La paz en el corazón, con el puro tíxamán La paz en el corazón, con el puro tíxamán La paz en el corazón, con el puro tíxamán La paz en el corazón, con el puro tíxamán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!